Cristal ¿Y a Víctor que le gusta pasear sobre cristales? Bueno, bueno, necesito silencio Me dice Víctor que necesita concentración Gracias por ver el video Hoy se me rompió una tapa de cristal Y quite todo al minuto Para que no se cortara nadie Y hoy veo esto Madre mía Fuerzo el aplauso para Víctor Gracias por ver el video Sí, y como agujas Como agujas Que se pueden clavar Chicos, no hagáis eso en casa ¡Fuerzo el aplauso para Víctor! ¡Bravo! ¡Bravo!